Oye Roberto, aprovechando que estamos hablando de Vini y de Rodrigo, ha habido mucho run run en el madridismo por el papel que ha jugado bueno, esto te lo digo tampoco para comprometer, pero simplemente me lo digas un poco con toda la naturalidad del mundo el chiringuito, el papel que ha jugado un poco en cortar, recortar, imágenes de dimes y diretes y tal y cual tú que conoces bien el chiringuito desde dentro y conoces a la gente que está por allí tú crees que ellos, a ver, no digo que tengan una fijación con determinadas cosas pero que tú lo ves, el hecho de que corten o recorten o dejen de cortar como, bueno, pues parte un poco del espectáculo parte de lo que es el programa, parte de su sello personal o realmente una campaña intencionada contra un jugador X, no vamos a llamar Rodrigo ni Vinicius, pero X ¿Tú eso crees que existe dentro del periodismo que se hace deportivo de hoy y concretamente del chiringuito? ¿Pero en dónde se ha cortado? Sí, cuando hablamos con el tema de Rodrigo, con el tema de las declaraciones que se refería a Brasil ellos sacaron en Twitter un corte que quitaba la parte de Brasil y luego así mismo con Vinicius, que ya sabemos la que se ha liado en varias ocasiones y no falta ni comentarlas, ¿no? Pero ¿tú le ves una intencionalidad o no? No, de hecho, a ver, yo cuando hablabas de cortar y te preguntaba yo era porque me estaba acordando de la portada en la que para vender el nuevo tridente la nueva nomenclatura de Bellingham, Mbappé, Vinicius, se quitó a Rodrigo de la ecuación Cierto, hemos dicho chiringuito, pero hay más pola y que deben pagar sus culpas Claro, pero en esa portada es a lo que relaciona Rodrigo con ese mensaje en el chat grupal que luego borra rápido porque yo creo que la misma gente que le anima a hacerlo o que el de comunicación pone ese mensaje porque no lo puso Rodrigo son los mismos que se dan cuenta de la repercusión que tiene lo que han hecho y lo que va a provocar. En cuanto a la tele lo que me dices, mira, Rodrigo, te puedo asegurar que con gente del programa que sigue al Real Madrid tiene muy buena relación o sea, nada que ver con campañas ni con manipulación y me parece un programa muy plural en el que cada uno vamos y nadie nos dice lo que tenemos que decir, o sea, vas a escuchar a alguien matar a Vinicius porque va en su forma de pensar y no le gusta lo que hace en el campo y demás y vas a escucharnos a otros pues defender lo que haga destacando lo deportivo si es que creemos que hay que hacerlo Entonces, no veo ese tipo de campañas organizadas previas Bueno, no es que no las veas, es que te aseguro que no las hay Porque he estado en alguna reunión previa a un programa con contenidos mucho más delicados y nunca ha habido ninguna consigna ni nada a nadie de lo que vaya a decir Hay libertad absoluta y el tema se saca sobre la mesa Los mismos temas que puedes sacar tú con mucha más gente hablando que lógicamente lleva a la confrontación y a las diferentes formas de pensar de un futbolista y de una situación que protagoniza al futbolista Oye, y en este caso, por ejemplo, me pica la curiosidad porque yo sé que, por ejemplo, David Ancelotti ve el chiringuito lo reconoció él mismo Ahora me dices lo de Rodrigo, se lleva bien con gente de allí Sí, mucha gente lo ve Claro, por eso, ¿cómo maneja un jugador que en un momento dado? Porque tú, si por ejemplo eres un fanático del Real Madrid te encanta y tal y cual, pero un día Rodrigo Vinicius X hace un mal partido pues tienes que decirlo, evidentemente ¿Cómo lo llevan ellos el hecho de que a lo mejor se puedan llevar bien contigo? Contigo o con quien sea Y luego resulta que un día le tienes que hacer una crítica ¿Cómo lo manejan ellos ese tipo de situaciones? Bueno, es algo que nunca se ha llevado bien entre el periodista y el futbolista En las épocas actuales incluso se lleva mejor porque el futbolista está más alejado está mucho más en una burbuja siempre lo han estado pero ahora está mucho más ten en cuenta que la forma de trabajar ha cambiado muchísimo el contacto con ellos es mucho menor y al final, pues muchas veces está en contacto mucho más con sus entornos, con la gente cercana y en determinados momentos puntuales con ellos que antes antes el contacto mucho más directo con ellos Con esto que te quiero decir que para criticar o matar a un futbolista si lo quieres decir así era mucho más complicado antes que ahora porque el trato con ellos el día a día el verle cara a cara todos los días pues era mucho más complicado y si tú hacías una crítica, yo que sé una crítica muy dura a Sergio Ramos al día siguiente tú sabes que Ramos le vas a tener en tu carita y que ibas a hablar con él entonces esa forma de explicar una crítica que le puede sentar mal al jugador pues haciéndolo a la cara era mucho más directa antes que ahora ahora hay mucha más gente alrededor que te puede contactar contigo cuando no está de acuerdo en algo que has dicho y sobre todo a la hora de si se ha dado alguna cosa que es imprecisa o algún dato o una información que no es correcta pues sigue habiendo ese tipo de cosas pero yo creo que esa presión ahora incluso es menor que antes que viene por otros lados las presiones ahora que antes o sea que no son los jugadores sino más bien el entorno te refieres entiendo que digamos el entorno se encarga un poco más de la comunicación con el periodista que el jugador directamente eso es ya 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 luego sigue habiendo por supuesto hay relaciones humanas de gente que trabaja en el mismo entorno con los que coincides mucho y con los que generas una relación por supuesto y tiene que ser sano hasta el punto de que claro es lo que dices se ha polarizado tanto que muchas veces pues gente que veis en platos o en programas y demás por la amistad que tienen lógicamente no van a decir nada crítico excesivo hacia ese futbolista hay una crítica que hay un límite que no se puede traspasar pero si hace un mal partido no creo que se enfade el jugador porque tú salgas y digas que ha hecho un mal partido porque el primero que sabe que ha hecho un mal partido es él otra cosa es que tú hagas una crítica muy fuerte o desmedida o hay una ola de una campaña como decías antes en contra de un futbolista te subas a esa ola y lo mates por cosas que no se deben pero vamos no es el caso hay que manejarlo con tiento oye otra cosa ya cambiamos totalmente el tercio algo que ha ocurrido en este tiempo que no has venido al programa es el tema de Tebas la Superliga bueno el tema es el acuerdo con China famoso que estuvisteis comentando el otro día en COPE que si se dan abierto que si no se dan abierto pero el punto al que yo me voy a referir es al que nos interesa el Madrid claro como le ha sentado lo primero han avisado al Real Madrid a Florentino del acuerdo y lo segundo que tal sientan estos devaneos de la liga que yo en mi opinión son un poco tiros al aire en el Real Madrid bueno tienes que tener en cuenta una cosa que muchas veces que se venden ciertas cosas que luego escarrabas un poco y ves que ya existían bueno que al final que se vea el fútbol en China en abierto es algo que ya existía o sea si escuchas el programa cuando le hace yo la duda la sospecha de si no se veía en abierto para que no justificaban los horarios de jugar a los de la tarde exacto que decían que era por jugar ayer en Asia para que tuviese pegada luego ya llegas a la conclusión de que lo que se ha llegado a un acuerdo es con el operador más potente de allí o sea que la repercusión es mucho mayor que los millones de espectadores van a ser muchos más respecto a la otra cadena que lo televisaba que era una cadena menor quiere decir acuerdo nuevo bueno si se quiere vender como un acuerdo nuevo para potenciar la imagen de la liga pues quien quiera hacerlo que lo haga de cara al Real Madrid en China se veía y se va a seguir viendo o sea no va a cambiar nada este acuerdo que pueda enfadar al Real Madrid y decir que está pasando ya ya